¡Buenas noches! Buenas. Dicen que en esta vida no te puedes morir sin hacer tres cosas. Cuatro. Ah, cuatro cosas. Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y... Ganar un Goya. No, presentar los Goya. No, ver los Goya. Entregar, entregar, entregar los Goya. Claro, entregar un Goya, cuatro. Qué casualidad, como nuestras cuatro películas finalistas de esta noche. Ya, qué casualidad. Y ahora suena la música, ¿no? Venga, trueba. ¿Dónde? Trueba. No, que truebes a cantar, a ver qué pasa. Esta canción está dedicada a su compositor, Fernando Velázquez. Y yo se la quiero dedicar al daltónico que ha vuelto a poner otro año la alfombra verde, por favor. Esa posta. Ah, qué bonita. Qué bonita que es la gala de la Champions del cine español. ¿Ves cómo no se nota nada que está preparado? Confía. Amenábar Campanella, Fernando Trueba. Y el otro, por favor, el que me gusta a mí. Monzón. Monzón. Ay, perdón. Ahora, ahora tú. Aménábar sobre Egipto, en idioma anglosajón. Will Forever, Not My Life, Spanish Movie. Y la prota es del Reino Unido. Rachel, I love you. Que viva. Que viva. Que viva el cine español. Dos, uno. En la celda. Doscientos once. Mala madre. Doscientos once. Organiza. Doscientos once. Un movidón. Sí, guau, guau. Y los presos agobiados. Revolucionados. Con la voz más ronca que la de Lola Gao. Dicen no al caos. Llega a tosar. Con un buen quitao. Con la peli de Monzón. Venga, salva la canción. Nueva baila con la victoria y con un tipo que es ladrón. A ver si se lleva un Goya. A ver si se lleva un Goya. Con el truco del tirón. Y una que es medio argentina. Una que es medio argentina. Ay, que sabes tú, no, querido. Doble nominación. ¿Qué haces de malo? Que enseñas toda la... Se enamora de una jueza. Que es actriz. Revelación. Y lleva 20 años. Ay, soledad. Gana y patria, amor aún nunca. O gana el baile y su ladrón. O el secreto de sus ojos. O el botín de la prisión. Como todas son tan buenas. Y más. Esta es la conclusión. Lo más chulo de los Goya. ¡Ay, lo más chulo! ¡De los Goya! Es que el cine ya ganó. ¡Bien! Lo más chulo. ¡Claro que sí! ¡De los Goya! ¡Sí! ¡Es que el cine ya ganó! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Gobino, no!